Tengo en mi mente mil letras de colores que al unir forman palabras que convierten en poesía en cada una de mis canciones que cuentan historias de mis sueños, situaciones o vivencias de mi vida o de una ajena Hay tantas cosas, amor, desamor, sufrimiento, dolor, alegría o libertad Siempre es lo mismo, no cambia el guión, es la misma canción, tan solo cambia el razón Y pues me gusta pensar que los sueños vivirán Que para cada corazón siempre hay una mejor canción Decir que te ha pasado a ti lo que un buen día yo escribí ¿Y esta fue algo que me inventé? ¿O me pasó ya a ti también? Y es lo más grande que me puede sufrir Tengo en mi mente un baquito de emociones Debo conseguir razones suficientes para unir a todo el mundo En mi mundo de fantasía donde no faltan soles para derretir fronteras Que no debes tener la imaginación Tantas cosas, amor, desamor, sufrimiento, dolor, alegría o libertad Siempre es lo mismo, no cambia el guión, es la misma canción, tan solo cambia el razón No, 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 no Me gusta pensar que los sueños vivirán Que para cada corazón siempre hay una mejor canción Decir qué te ha pasado a ti, lo que un buen día yo escribí Quizá fue algo que me inventé, o me pasó ya a ti también Y es lo más grande, que me puede suceder, es lo más grande Oh, oh, oh